hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo peligro cercano en call of duty infinite warfare para conseguir el logro o trofeo hay que acabar con 15 enemigos usando el gancho si queremos hacerlo fácilmente en la operación puerta armadura grupo de abordaje encontraremos un punto perfecto donde hacerlo cuando acabemos con el primer grupo de enemigos y lleguemos al punto de control reiniciaremos la misión y repetiremos esta zona todas las veces que queramos pero vamos allá jefa necesitamos contener los eskelts ¡seguid avanzando! ¡A las doce! ¡A la una! ¡A las doce! ¡As lancos avistados! ¡Francientas cajas! ¡Arianosé! ¡ цветa! ¡Fal sensation! ¡Vale con الخoço! ¡Fal assists! ¡Lacos avistados! ¡ attractedes! ¡A las doce! ¡FAL mindset! ¡Lacos avistados! ¡Falces las cajas! ¡Falzante debajo en el de diálogo del un gancho y ManaPG! ¡Falzante! 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 ¡Contacto enemigo! Esta es la entrada ¡Susión! ¡Lo veo! ¡Tigris, contacto visual! ¡Recibido! ¡Fuego de cobertura! ¡Sígueme! ¡Ve adelante, Fiber! ¡Las vemos la correda! ¡La veo! ¡Jack de la Guardia Fronteriza abatido! ¡La roda de despenso a la vista! ¡Uno, uno, fuera! ¡Vamos allá! ¡Qué fa! ¡Necesitamos contenerlos al cal... ¡Suscríbete al cal... ¡Los ocupados! ¡Suscríbete al cal... ¡Avanzando! ¡Vamos, hombre! ¡Voy a recalgarlo! ¡Suscríbete al cal... ¡Suscríbete al cal... ¡Suscríbete al cal...